Siempre con la diosa de los ángeles, ella es el vega oscuro, carnavalera Tú lo conoces, ya ahora con más ganas, ahora jugué tú bailarina Yo soy solterita, siquiera no tengo vecino Yo soy solterita, quisiera tener mi pareja Porque yo quisiera casarme con un chinchirinito Porque yo quisiera casarme con un andahuallino ¡Añalau! ¡Diodoro Alvarado y la señora Marta Lozano! ¡Chara, chara, chara, chara! Por hacerita, soy, que siquiera quisiera robarte Pasajerita, soy, carnavalera, muchacha Cuida tu viejito, la vida lleva de fiambre Se libera, cuida tu viejito, la vida lleva de fiambre Guaua, quita, cuida, guaua, quita, cuida, carnavales, michelle, arambo Y esta banderita, por tu lado, enrique Edmelinda, guanacha Y para Jaime, Wilber, Milagros ¡Tenés por azul que hay esposa! Y no hay temido, ¿qué estará pasando contigo? Y no hay temido, porque mi mirada es amargo Amores a que nos no quiero, amores a que nos no valen Amores a que nos no quiero, amores a que nos no valen Y a capatecitas en un huicho y a esposanita acudo por Guayari Rubén Villanera y esposanita Riveros, ¡esto! Dame la mano, Cholito, si eres hombre soltero Saca la mano, Cholito, si eres hombre catado Dame la mano, Cholito, si eres hombre soltero Saca la mano, Cholito, si eres hombre catado